Tanto que te quise, porque te fuiste sin decir adiós. Fueron tus matices que me hervían cuando hacías el amor. ¿Por qué decidiste oír? Yo que siempre fiel te fui, lo que me quedó de ti son huellas, huellas, huellas. De tus manos, de tu piel me quedan huellas, de tu aliento y tu pasión me quedan huellas. ¿Y qué puedo hacer yo ahora con tus huellas? Nada, 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 nada. ¿Qué harán en mi recuerdo solo huellas? Ya no puedo ni pensar si hay solo huellas. ¿Qué me queda de tu amor si hay solo huellas? Nada, nada, nada. ¿Por qué decidiste oír? Yo que siempre fiel te fui, lo que me quedó de ti son huellas, huellas, huellas. De tus manos, de tu piel me quedan huellas. De tu aliento y tu pasión me quedan huellas. ¿Y qué puedo hacer yo ahora con tus huellas? Nada, 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 nada. ¿Qué me queda de tu amor si hay solo huellas? Nada, 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 nada. Música Yo sabía que el amor acabaría por llegar a mí Y las puertas de mi alma dejé abiertas esperándole Por momentos tuve dudas, tuve miedo de volver a amar De entregarme como siempre sin medida y me paguen mal Y de pronto tú, y de pronto yo Como agua y arena, confundiéndonos Y tus manos que me tocan, que me aprietan, conociéndome Y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame El amor es un disparo en el silencio, acaríciame El amor es un disparo en el silencio, acaríciame Y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez Y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame La acaríciame, la acaríciame Yo sabía que el amor acabaría por llegar a mí Y las puertas de mi alma dejé abiertas esperándole Por momentos tuve dudas, tuve miedo de volver a amar De entregarme como siempre sin medida y me paguen mal Y de pronto tú, y de pronto yo Como agua y arena, confundiéndonos Y tus manos que me tocan, que me aprietan, conociéndome Y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame El amor es un disparo en el silencio, despertándonos Una lluvia de cometas en el cielo, sacudiéndonos Y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez Y mi voz que en un susurro te convoca, acaríciame El amor es un disparo en el silencio, despertándonos Una lluvia de cometas en el cielo, sacudiéndonos Y tus manos que me tocan, que me aprietan, una y otra vez Y tus manos que me aprietan, una y otra vez Y tus manos que me aprietan, una y otra vez Puro, no puro, no puro, no puro, amarte así Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Puro, puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro, puro Dime por qué Puro, puro, puro No dicen nunca la verdad Puro, puro, puro Dime por qué Puro, puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro, puro Dime por qué Puro, puro, puro No dicen nunca la verdad Puro, puro Me enamoré De tus sinceridades Puro, 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 puro Pero se ve Que ya no existe más Hazme sentir Puro, puro, puro No puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Puro, puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro Dime por qué Puro, puro No dicen nunca la verdad Puro, puro, puro Dime por qué Puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro Dime por qué Puro, puro No dicen nunca la verdad Puro, puro Con mis sentimientos Tú estás jugando Así no puedo seguir Dime por qué Puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro Dime por qué Puro, puro No dicen nunca la verdad Puro, puro Dime por qué Puro, puro Me dicen siempre solamente mentiras Puro, puro